Hola amigos, ¿cómo están? Se han dado cuenta chiquillos que viendo el festival, bueno yo sé que algunos no lo han visto, que mientras más antiguo es el artista, o más consagrado mejor dicho, en vez de antiguo, ¿más canta en vivo? Los Jaivas, Fito Páez, Alejandro Fernández, los tres artistas cantaron en vivo, pudiendo haber doblado. Es cierto, Fito Páez ya no tenía la voz de antes, bajó el tono de las canciones, pero cantó en vivo, pudiendo ellos, que son consagrados, haber doblado, y la gente se los habría perdonado. Sin embargo, los artistas, vuelvo a insistir en el punto, los artistas de hoy, cabros jóvenes, se supone llenos de energía, ni se molestan en cantar en vivo. No hacen ni el esfuerzo, doblan casi todo, con pistas procesadas, con autotune. ¿No debiera ser al revés? ¿No debiera ser que los artistas antiguos pudieran tener esa licencia de doblar y que los artistas jóvenes cantaran? Estamos hoy día, no me refiero hoy día a hoy día, sino que estamos en una época donde ser artista parece que es súper fácil, donde el talento no existe. Necesitáis tener una buena conexión, buenas conexiones, buenos políticos, perdón, estoy pensando siempre en la política, buenos productores, y listo, a la fama. Y ni siquiera necesitáis ser pintosos, porque no vamos a decir que Bad Bunny o Marceney que es un monumento a la belleza. Hoy día, chiquillos, cualquiera puede ser artista. De hecho, yo estoy mal en esta cuestión. Hablo de pura política, me enfermo yo mentalmente, enfermo a la gente, genero anticuerpos. De ahora en adelante voy a empezar a ser artista urbano. Alex Seque. Alex Seque, el próximo artista urbano hoy. Ahí se viene. Hasta luego.